La actuación básicamente es entre el kilómetro 27 y 28 de esta carretera, la A3133, que tiene un importante tráfico en este tramo, cerca de los 3.000 vehículos con un 5% de pesado. Y la actuación consiste básicamente en la mejora del drenaje longitudinal de la carretera para evitar que en los periodos de intensa lluvia el agua pueda sobrepasar la misma. José Fina, te agradezco la intervención que hace un par de meses me llamaste para decirme que tenías una cantidad importante, en torno a 100.000 euros, para arreglar esta margen. Te lo agradezco, te lo agradecí entonces, te lo agradezco ahora, pero también te agradecería que siguieras luchando porque la entrada de la Rambla sea la que los ralmeños necesiten. Esto era una reivindicación de hace bastante tiempo que tenía la Rambla y que, bueno, pues con la lluvia de este invierno y de esta primavera, pues la situación ya era preocupante e insostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la Delegación de Fomento y Vivienda en Córdoba, pues se ha tenido a bien actuar en esta travesía, como bien ha dicho el alcalde, como ya se ha dicho anteriormente, en otras ocasiones, pues agrandando las cunetas. Nosotros entendemos que con esta obra, pues se va a mejorar sustancialmente, sobre todo, bueno, pues cuando empiecen otra vez, ahora en otoño, las lluvias y yo he visto fotografías de esta carretera en la que prácticamente estaba totalmente inundada, ¿no? Ha sido en torno entre los, un poquito algo más, de los 60.000, 70.000 euros la inversión y por contestar un poco, bueno, pues a la reivindicación y a la demanda del alcalde con respecto a la entrada, ¿no? Y al adecentamiento de la entrada de la Rambla, sí es cierto que existe ese proyecto de hace ya muchos años, pero que también hay que decir que la situación económica ha sido la que ha sido, la que todos sabemos. Y bueno, pues esperemos que se le pueda dar solución a eso y también esperamos que la recuperación económica nos lo permita.